Música Ante el rector de la Universidad Industrial de Santander asumió como directora de la Escuela de Artes Música de la Facultad de Ciencias Humanas la profesora Patricia Casas Fernández. Y desempeñar fielmente los deberes del cargo del que toma posesión. Si así lo hiciere, la patria se lo premie y si no, ella se lo demate. En su primer acto oficial como primera autoridad ejecutiva de la institución, el rector de la Universidad Industrial de Santander, Álvaro Ramírez García, además de manifestar su apoyo a la nueva directiva en el desarrollo de los proyectos de la escuela, envió un saludo extensivo a la comunidad universitaria. Yo aprovecho esta oportunidad, que me encanta, para hacer un primer saludo a toda la comunidad universitaria, para decirle que estamos, bueno, muy contentos y además muy dispuestos a trabajar duro por la institución, que yo convoco con toda seguridad de que lo voy a lograr, el entusiasmo y la ayuda y el soporte de toda la comunidad universitaria, diversos tipos de pensamiento, etc. Y muy contento, otra vez repito, de que hoy inauguremos una nueva dirección en la Escuela de Música de la UIS. Al respecto de la posesión de la nueva directora de la Escuela de Artes Música, el recién designado rector indicó. Me parece que el objetivo, un objetivo fundamental, es mejorar la calidad de las funciones misionales, de docencia, de generación de conocimiento y de servicio a la comunidad. Y yo creo que la Escuela de Música y Artes va a ser, es decir, tiene muchas posibilidades, muchas fortalezas, mucho potencial para, sobre todo creo yo, para servir a la comunidad. Vamos a continuar muchos de los proyectos que el anterior jefe ha venido desarrollando y vamos a tener necesariamente que empalmar y establecer la comunicación con los profesores que son mis compañeros de trabajo, que son mis colegas. La idea es que la Escuela de Música siga sonando. Patricia Casas Fernández es licenciada en Educación Musical de la Universidad del Cauca, especialista en Educación Musical de la Universidad de Chile y especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Industrial de Santander. Música